Si bien, obviamente, el aliciente de poder haber abierto hace dos meses los locales ayuda, estamos trabajando con capacidad reducida y con restricción horaria, por ende los números no dan y noticias como la de hoy, lamentablemente, no son casos aislados, sino que van a seguir. Ya hay alrededor de 15 locales que han cerrado sus puertas, otros que están cerrados a la espera de vender el fondo de comercio y la situación empeora día a día. Nosotros creemos que, sobre el fin de semana, sobre todo, se puede hacer un pedido a las autoridades provinciales de extender el rango horario en el cual trabaja el rubro gastronómico. Insisto, sobre todo los fines de semana. Hoy trabajamos hasta las 11 de la noche, invitando a los clientes que a las 12 ya no estén más en el local, pero a partir de las 11 de la noche vos no podés vender más. Lo que nosotros creemos o lo que nosotros pedimos es que poder extender una hora más ese plazo de trabajo con los clientes, donde vos también colaborás con que esos clientes terminen la noche ahí y se vaya cada uno a su casa y no hagan una reunión después en otro lugar con más personas donde no pueden o no hay manera de controlar que se cumpla el protocolo. Le queremos decir al señor Ormar Perotti, al gobernador, que se acerque al barrio, que con todo respeto, que venga a tomar una cerveza pichincha a ver cómo se cumplen los protocolos a rajatabla, que somos un lugar de contención, aparte para los más jóvenes, sabemos que el mayor riesgo o mayor pico de contagio está en el rango etario de 20 a 40 años y es en nuestros lugares donde pueden encontrar un lugar de contención donde se aplican las normas, que si no estuviéramos realmente la gente se juntaría en sus casas. ¡Gracias!